En el vídeo de hoy vamos a intentar, como ya os prometí, si podemos llegar a las 100 oleadas en Stumblewix, vamos, en Blockdash Endless, ¿vale? A ver si podemos llegar a las 100, estoy aquí con mi amigo Abel, aunque no podemos hablar con él porque la cámara no me deja y vamos a ver qué tal nos va la partida y yo les había explicado todo antes del vídeo, que no pegue y lo que sea, ¿vale? En el que estoy comiendo ahora, por eso me sentiré la voz un poco rara y por lo que digo, a ver si podemos llegar a las 100 oleadas, por lo menos porque a ver, mi amigo es muy bueno, pero para hacerlas salvadas no tiene patada entonces yo sí, pero él no, o sea, él solo tiene el plátano, tiene la pelota y tiene el puño y también tiene la animación entonces, lo que digo, no sé si podamos llegar pero vamos, intentaremos dar todo el poder vale no sé por qué me he intentado pegar, supongo que se hará confundido vale yo es que no me he puesto a hacer lo de las 100 oleadas pero es que creo que lo máximo que he llegado ha sido a 96, creo, por ahí entonces no he llegado del todo entonces, por lo que digo, no sé si podemos llegar de tal manera es que tampoco sé las partidas que iremos a hacer a lo mejor si lo conseguimos a la primera no sé, se me complica vale vale ahí le da sin querer vale vale este protito a mí me se me hace muy efectivo, la verdad vale eso nunca lo hago, no sé por qué lo he hecho ahora no sé, se me ha ido un poco la cabeza vale oleada 20 no vamos mal de momento, eh vale 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 que buena es que ahí se riega mucho vale vale le da 27 se me ha intentado colocar vale 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 vamos bien vamos bien vale 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 bien 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 vamos 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 le da 32 perfecto 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 ten cuidado que buena no sé por qué le digo ten cuidado lo que sea si no me oyen uy no ya está bueno ahora el 36 le voy a volver a invitar bueno esta vez la he ganado yo pero da igual tendría quien gane vale a ver listo listo vale esta partida era más o menos de prueba pero bueno a ver que gano va en esta partida espero que no me vaya bien porque yo también quiero hacer el récord no el récord no le voy a hacer oleadas a lo mejor si luego vemos que después de este vídeo si hay algún torneo a lo mejor lo jugamos a lo mejor si veo que tiene gemas y puedo jugamos a lo mejor incluso más tarde no 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 Cuidado hijo A mí, a mí que no me da una tontería Bueno Uy va ¿Vale? 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 ¿Qué bueno? ¿Vale? ¿Le da la quince? Perdón ¿Quince? ¿Catorce? ¿Quince? ¿Ahora? Y esto de las skins no estaba planeado, ¿eh? O sea, hemos coincidido sin saberlo O sea, literal, ¿eh? O sea, ni lo sabíamos que habíamos coincidido Ahí he usado ¿Vale? ¿Vale? O le he dado a veintitrés Si ves que en algún momento paro de hablar es porque estoy concentrado, ¿vale? Sé que no es difícil ahora Pero es que es por si acaso Más que nada Vamos, vamos, tú puedes Buena Buena, tío El plátano ese hay que quitarlo, ¿eh? Vale Vale, ahora está Vale, ahora da treinta y dos O sea, treinta y uno Hasta que habíamos llegado antes Porque había cometido un error Vale Uy Ostras Uf 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 Madre mía Qué justito eso, ¿eh? Madre mía Ahí me lo he jugado mucho ¡No! No Con la pedazo de jugada que me había hecho No me lo creo Guau, qué pena, ¿eh? Qué pena, qué pena La voy a invitar otra vez Me está escribiendo Vale, ya Que me está escribiendo diciendo que el remoto es de mierda No, sí, muchas veces cuando juego con él le pasa mucho No sé por qué Vale Vale, tercera partida Seguimos Uf Uf A ver, se está alejando mucho Vale, normalito Vale, bien, bien, bien Vale, bien, bien Vale, vale Vale, vale Abreada, quince Creo que también Podríamos hacer un vídeo De pasándonos Abel y yo El mapa de MTM Samu No sé si lo conoceréis Es uno de los creadores de contenido De Stambergize Yo les digo Porque es un crack, la verdad Y, ah, por cierto, otra cosa El nombre me lo he cambiado Honor al canal O sea Me lo he puesto De Evan Como se llama el canal Sabéis Honor a A vuestro apoyo O sea Me he tenido que gastar Cien gemas Por vosotros O sea Porque Gracias por el apoyo Que me lo habéis dado Todos los días O sea, literal Ay, no me lo puedo creer Bueno, lo que digo Que muchas gracias También por el apoyo 16.100 suscriptores Muchas gracias a todos O sea, de verdad Os quiero Os mando un beso Vamos, un abrazo En realidad Vamos a tirar esta ruleta El haber estar diciendo Invítame ya Joder, pero ¿por qué No me traerá de tres? Nada, tío Uy, lo que está Uy, 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 uy Qué susto ¿Quizze? Hombre, lo que lo me está invitando Vale 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 Ojo Uy, casi Vale Listo Uy He de invitar Ay, invito a otro Sin querer A ver Estoy invitando, tío No sé Pero se ha salido Creo ¿90? Madre mía Mal Unas Ahora se ha vuelto a conectar, madre mía. Pero es mal. A ver, lo voy a mover en el tal. Ahora. Madre mía, ya me ha costado, eh. Te ha costado a ver, madre mía. Te ha costado a ver, madre mía. Vale, comenzamos. Quinta partida creo que es. Creo. No me hagáis mucho caso. ¿Qué tan sobra? No. No. Ahora no lo he hecho posta, eh. Habéis ido del plátano. Que lo ha hecho mal el trabajo. No me he hecho dos salvadas, ¿eh? Uy, uy. Es que lo he dicho. Bueno, la realidad... Bueno, tenemos un truco. A ver. ¡Qué buena! ¡Qué buena, sí señor! ¡Y de sudo, papi! ¡Nos, su, su! ¡Qué buena. ¡Tú, mamá! ¡Nos, su! ¡Nos, su! ¡Nos! ¡Nos, su! ¡Nos, su! ¡Nos, su! ¡Nos, su! ¡Nos, su! Oleada 21 ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uf! ¡No! ¡No uso emote! ¡No me lo creo! ¡Ah! ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena, qué pena! Ya es justo que casi me elimino. Ha estado... Pero a puntito, eh. Vale. Comenzamos sexta partida. ¡Vale! ¡Vale! Lo llevamos de graduación. Eh... 21 minutos. Bueno, yo creo que hacemos... Diez partidas. Nos quedan cuatro. Y a ver si lo conseguimos. Si no lo conseguimos, obviamente no lo vamos a dejar así. Vamos a volver con otro vídeo. Cuando Abel pueda jugar. Él es mayor que yo. Tiene 14 años. Creo. Y... Lo que digo. Si no lo conseguimos, no se va a quedar así. O sea, vamos a volver con otro vídeo. Y si no conseguimos hasta las 100... A lo mejor nos hacemos otro de 150 o 115 o por ahí. Entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa en estas últimas cuatro partidas. A ver qué pasa. Y os lo vuelvo a decir que si... Que si me veis... Que no hablo... Es porque estoy concentrado. Vale. Vale. Ni me mueve. Quita. Oh. Vale, bien. Uy, va. Vale, ok. Vamos bien, vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Vale, intento poner a eso ahí. Bueno. Uf, me he atravesado los dos. ¡Ay! No me lo creo. No me lo puedo creer, chicos. No me lo creo. ¡Guau! Ahí en esa parte los pinchos y no llego a usar emote. Yo creo que me hubiera eliminado, la verdad. Vale, déjame. Voy a meter. Úmate, por favor. ¡Gracias! Séptimo partida. A ver qué tal. Espero que lo consigamos en las últimas tres que quedan. Vale. Ah, que se ha cambiado de nombre. Se acaba de cambiar de nombre. Ah, por cierto, otra cosa es que si queréis estar en mi clan, que me he puesto un clan, si me queréis estar en mi clan, el principio es D. O sea, como lo hemos puesto los dos. Puede ser D con la H, por ejemplo, mayúscula, la primera en minúscula, la tercera en mayúscula también, pero tiene que ser D. D, barra baja. Y luego ya lo que queráis. Por ejemplo, D, Hugo. D, Alejandro. D, Leire. Lo que sé. Así que, lo que digo. Para estar en mi clan, puedo añadir, creo que, a cinco personas más. Porque he borrado yo a cuatro. A cuatro o a cinco personas que ya no jugaban casi. Entonces, digo, para añadiros a vosotros. Entonces, si queréis que haga un vídeo añadiendo a vosotros, haciendo un directo, si queréis, que hace mucho tiempo que no hacemos directo. Si queréis, si queréis hacer lo que digo, si me queréis añadir, mi nombre está aquí, de Eva, en YouTube. Y tengo aquí para añadir a siete personas. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Vamos a envidiar. Octava partida. Vale, llevamos la grabación. A ver cuándo llevamos. Veintiocho minutos. Vale. Veintiocho minutos y todavía quedan dos partidas. Ah, no. Esta y otras dos. Perdón. Vamos por la ocho. Ah, creo que antes... Creo que antes se ha... Joder, tío. Creo que antes se había desconectado porque se quería desinstalar y volver a instalar para cambiarse el nombre. Porque si te lo desinstalas y te vuelves a instalar el Stumble, puedes cambiarte el nombre gratis. Sabes que si te lo cambias una vez, la primera vez es gratis y luego la segunda ya te cuesta 100 gemas. Entonces, yo sí que me lo compré con las gemas porque me acaba de venir ahora, ¿ves? Y se acaba de ir otra vez. Entonces, claro, yo me gasté 100 gemas. Porque tenía ahí 426. Entonces, lo que digo... A ver cómo... Lo que digo, yo creo que se ha desinstalado y no ha vuelto a instalar. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Quince! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pues ya lo tenemos! ¡Casi eh! ¡Lo que ya es súper poco! ¡Súper poco! ¡No voy a una partida! A ver qué tal. Espero que vaya bien. ¡Vamos! ¡Uah! Hace calor ahora. Tengo calor. Estoy en manga corta, pero tengo calor. parece que se ha bugueado el muñeco con la animación porque se debe electrocutarse en el aire yo creo que me tengo que cambiar que acabo de pasar ahí Vale. Uy. Me ha tirado una banana. Qué mal ha sonado eso, ¿eh? Vuela, vuela, vuela. A ver si queréis hacerse así. Agarradse y luego... Luego os caéis. Luego os hacéis así, una salvadita. Todo chill. Luego os subís con el mote. Luego os hacéis así. Salvad. No me lo creo. Queda la última oportunidad. La última y la definitiva. Madre mía. La definitiva. Por favor, Abel, sé que no me escuchas, pero por favor, ponte... Ponte serio, por favor. Cadaень con la pregunta. Nadie se escuchaste. No memos. Muy bien. Perdón.